Pues al final los seguidores que llevan gran parte de la mañana esperando aquí para ver algún crack barcelonista en la expedición en las Palmas de Gran Canaria han tenido su recompensa. Y poco antes de mediodía han bajado Xavi Hernández, el entrenador, se ha cansado de hacerse fotos con seguidores, firmar autógrafos y comportarse como lo que es un auténtico crack. Por lo tanto recompensa para los seguidores que llevan todo el día y que empezaron anoche a la llegada de la expedición mostrando su cariño a los jugadores del Barcelona. ¡Eres un grande tío! ¿Has intentado? ¡No es bueno estar con la foto por favor! ¡Gracias! De nada, a ti por venir. ¡Gracias, mi verdad! ¡Qué fuerte! ¡Gracias!